Buenos días, hoy vamos a abordar las enfermedades hepatobiliopancreáticas. Esta palabra tan complicada la va a poder explicar mi invitado. Se trata del doctor Roberto Cataruselli, el cirujano especialista en esta patología. Además, profesor agregado de la Facultad de Medicina, con 30 años de experiencia en el CASMU, nos va a contar sobre la nueva unidad que CASMU tiene para estas patologías. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es una unidad que se forma recientemente en el CASMU. Que trata enfermedades complejas de la esfera hepática, hígado, páncreas y vía biliar. Tanto patología de tumores vanignos, malignos y benignos. Realmente son enfermedades complejas. Claro, además imagino que el abordaje debe ser multidisciplinario, porque estamos hablando de un montón de órganos, ¿no? Exacto. Hay enfermedades del hígado que son infecciosas, la hepatitis C, que es un problema en este momento mundial y que la OMS la quiere erradicar. Se tomó eso como un elemento importante. Todas las hepatopatías, la estiatosis, la cirrosis hepática, que es algo funcional que la va a ver el hepatólogo en la unidad. Y después todas las enfermedades tumorales, generalmente metástasis de colon y recto en el hígado y tumores primarios del hígado y del páncreas, que la vamos a ver los cirujanos junto con los oncólogos y todo un equipo multidisciplinario. Claro. ¿Y qué prevalencia tienen estas patologías? El último informe de 2020 de la Comisión de Lucha contra el Cáncer dice que está aumentando la incidencia de cáncer de páncreas, de hepatocarcinoma y de tumores de vía biliar, por lo que es fundamental abordar estos pacientes. Claro. En el área suya, doctor, que es cirujano, cuando le llega el paciente, imagino que el tener una unidad con un equipo de gente con diferentes especialidades acelera el diagnóstico, acelera el tratamiento y también la cirugía. Por supuesto. Las unidades lo que intentan es eso, acortar los tiempos de diagnóstico y de tratamiento. Es decir, al haber un grupo multidisciplinario discutiendo el paciente, los tiempos son más rápidos. Se evita que el paciente deambule por los pasillos de los sanatorios, de los hospitales, buscando diferentes opiniones y se centraliza. Y hoy la videollamada, la teleconferencia, la telemedicina y el Zoom ha venido para quedarse y para juntarnos, a pesar de que no estemos en el mismo lugar. No, imagino un paciente que tiene que ir a cada especialista mientras le toca el turno, cuando llega el estadio de la situación de lo que tiene ella, es realmente grave, ¿no? Por supuesto. Y generalmente son pacientes con enfermedades complejas, donde es muy difícil que solo una persona tome una decisión y se necesite la opinión de varias. Incluso nosotros tenemos ya integrado el equipo un profesor de cirugía extranjero, estamos por incorporar un segundo profesor, donde tenemos la segunda opinión y donde en este momento está participando de nuestros ateneos. La verdad que celebramos que esta unidad se haya creado reciente. Sabemos que en Europa los gobiernos exigen tener este tipo de unidades para justamente dar este servicio más rápido para el paciente, inclusive beneficioso para los profesionales que también interactúen y aprenden, doctor. Exacto. Y además, la bibliografía internacional ha demostrado que los pacientes tratados de inmunidades tienen una mejor sobrevida y van a vivir más tiempo porque son tratados más eficazmente y con la mejor evidencia internacional en el momento. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.